Con música de mariachi y baile popular, la activista guatemalteca Rigoberta Menchú celebró los 25 años del Premio Nobel de la Paz que ganó en 1992 por su lucha en favor de los derechos de los pueblos indígenas. La celebración se llevó a cabo en una reunión íntima en el Centro Pachac de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, que se ubica en el municipio de Zumpango, departamento de Zacatepeque. En los reconocimientos a los allegados e instituciones que han acompañado su trayectoria política y social, Menchú reconoció a la Universidad Nacional Autónoma de México y al rector por permitirle ejercer la investigación y la docencia relacionada con los derechos humanos. En el lugar se montó una exposición de fotografías tomadas por el periodista guatemalteco Ronnie Vélez sobre la lucha de Menchú por los pueblos indígenas y de los momentos en que fue distinguida con el Nobel. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.